Buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Es viernes, ya se nos acabó la semana, pero no se acaba la información porque tenemos mucha, mucha información. Amiga Vi, amigo Yona, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, mundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos los que nos están, se están conectando. Empiecen a compartir nuestra transmisión. Estamos en el Facebook de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas para que ustedes nos puedan ver. Hola, amigo Yona. Hola, ¿cómo están? Tienes toda la razón, amigo Mundis. No se acaba la información ni la contingencia y parece que seguiremos encerrados el resto de nuestras vidas por la gente irresponsable que sigue en las calles. Hoy me debería estar como a 10 personas que me fastidiaron y me colmaron el plato con eso de que ay, yo no sé por qué a la gente le da miedo salir. Ayer salí con mis amigos y me la pasé re bien y yo hoy no. Pues es gente inconsciente, amigo Yona, pero precisamente por esa gente inconsciente empezamos con un tema bastante importante, amiga Viri. Tú tienes toda la información. Acaba de ser publicado el decreto del gobernador Miguel Barbosa con relación a la industria de la automotriz de Volkswagen, de Audi y de la construcción porque pues no hay de otra. No van a regresar. Así es, Mundo, pues miren, es un tema que hemos traído toda la semana. Desde la semana pasada más bien les estuvimos, perdón, platicando sobre cuál es la importancia o por qué hay tanta polémica sobre el inicio de actividades, sobre todo de la industria automotriz. Son tres las industrias que tendrían que iniciar o que ya tendrían luz verde para iniciar por ser consideradas ya desde hace dos semanas como esenciales. Entonces podrían iniciar el primero de mayo, perdón, de junio, que es la industria automotriz, la de la construcción y de la minería. En el caso de Puebla, pues la más importante es la industria automotriz por el tema de la Volkswagen y de Audi, que son industrias bastante grandes y de todas a su alrededor proveedurías que tendrían luz verde para iniciar. A partir de que se dijo esto a nivel federal, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues dijo que en Puebla no había las condiciones para que iniciara la industria automotriz, sobre todo por la gran cantidad de trabajadores que están en esta planta armadora de la Volkswagen y la movilidad que traerían consigo. Como el gobierno federal ha dado luz verde para que cada gobernador en cada estado decida cómo van regresando a esta nueva normalidad o cuáles son las medidas, porque son ellos quienes traen el timing de lo que está sucediendo. El gobernador de Puebla tomó la decisión de emitir un decreto para impedir que la Volkswagen inicie operaciones como lo tenían ya planeado el primero de junio. Lo acaba de emitir, está ya en Periódico Central para que ustedes lo puedan revisar. De todas maneras, acá les vamos a pegar el link para que revisen. Les voy a leer rapidísimo, rapidísimo para que vean cómo viene el decreto. Es nada más un único acuerdo, para que no les eche yo tanto chorro, por eso les digo que se los puedo leer. Dice, con el objetivo de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 y por estar en un grado de crecimiento de la pandemia, lo que indica máxima alerta, se declara que en el estado de Puebla no existen condiciones para reanudar actividades en las industrias automotriz y del ramo de la construcción. Y trae un transitorio único que dice, el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del estado, es temporal y tendrá vigencia hasta que se decrete que existen las condiciones sanitarias de las poblanas y poblanos, perdón, sanitarias y de seguridad de las poblanas y poblanos para que las empresas nombradas en el mismo puedan reiniciar actividades. O sea, hay dos cosas importantes, yo creo, en este decreto, que es primero, obviamente, impedir el regreso de la industria automotriz y de la construcción, y segundo, no hay una fecha prevista para que regresen a actividades. O sea, el tema es que todavía el gobierno estuvo, todavía Parmex trató de hacer algunas observaciones con esto, pero, Yona, tú que no eres muy fan del gobernador Barbosa, está tomando decisiones más fuertes que otros gobernadores a nivel nacional, y es algo que sí tiene que reconocérselo. Exactamente, yo, mira, sí, no soy fan de Barbosa, de verdad, casi no veo sus ruedas de prensa porque hago rabietas cada vez que le contesta mal a los reporteros, o que tiene esas actitudes, pues, digamos que un poquito broteras y altaneras, pero debo de reconocer que ha sido muy sensato, ha sido de los gobernadores más sensatos, y que realmente ha tomado iniciativa, pues, para abordar el tema del coronavirus y mitigar la propagación, como bien lo dice su decreto. O sea, sí hay algunos gobernadores, entre ellos el de Puebla, que están haciendo esto, ¿no? Incluso yo siento que se está viendo a la vez un poquito flexible o permisivo con ciertas situaciones, porque, por ejemplo, en Quintana Roo, o sea, la gente que anda ahí en la calle y eso, y no tiene que estar haciendo nada en la calle, vámonos para adentro. Ahí hasta sí los corretean, también en Tabasco y demás. Entonces, de hecho, en Periódico Central llevábamos una nota que finalmente, o sea, sí tuvo que ver el hecho de que la gente haya salido el 30 de abril, el Día del Niño, y el 10 de mayo, para que ahora las cifras de contagios y de fallecidos, pues, se elevaran exponencialmente, ¿no? Porque finalmente, pues, justamente en esos días que hubo más movilidad, que hubo más gente necia en las calles, fue cuando, pues, se propagó más el coronavirus. Entonces, tú y yo. Sí, perdóname, pero sí tenemos este registro, ¿no? O sea, de hecho, lo analizábamos apenas también cuando estábamos hablando de los casos, porque si bien en la Ciudad de México se notó a raíz de la Semana Santa, jueves, viernes santo y sábado santo, sábado de gloria, perdón, nosotros, por ejemplo, en Puebla lo trasladamos realmente a, o sea, haciendo cuentas, 15 días, que es lo que toma de incubación el virus, y es prácticamente entre el 30 de abril y los primeros días de mayo, y entonces, y todavía no hemos visto cuál va a ser la repercusión con 10 de mayo. O sea, imagínense, 10 de mayo tenemos que esperar a ver cuáles son las cifras del 25 de este mes, para saber realmente cuántas personas se contagiaron desde ese entonces. Porque hoy, por ejemplo, ya confirmados, tenemos 1.858 contagios, 900 sospechosos y 355 muertos, pero no sé si hubo actualización desde la Federación. Sí hubo actualización desde la Federación. En la Federación fueron solamente dos casos más, en el caso de los contagios de la Federación. Acuérdense que entramos a sábado y domingo, y en sábado y domingo el gobierno estatal no da cifras, entonces como que se baja un poquito tal vez como la expectativa de cuáles son los contagios, eso los da la Federación. Lo que sí es que desde hace tres días ya tenemos un alto número de contagios en el Estado. Hoy es viernes, el miércoles tuvimos 124 casos, perdón, 123 casos, el jueves tuvimos 124 casos nuevos, hoy viernes tuvimos 82 casos nuevos. Ya, como les decía John Adap, hoy publicamos nuestro reportaje basado en estadísticas, con una gráfica que hizo nuestro compañero Salvador Ruggerio, por cada 15 días para que ustedes vieran los picos, y además viene ahí otra variable, que es cuando ingresaron a los, cuando empezaron a ingresar a los hospitales. Entonces hay un pico bien alto entre el 4 y el 11 de mayo también, y después viene todo este tema, porque acuérdense que una persona infecta a otras al menos tres personas más, que es más o menos como el promedio de cuantas pueden infectar. Y entonces desde ahí donde empezó, a partir de ese momento, nosotros teníamos 34 casos más o menos, y después del 11 de mayo empezamos con 50 y nunca bajó de los 50, y ahora ya estamos en más o menos 100 u 80 que tuvimos. Entonces pues vamos a ver, y además en las cifras nacionales, no sé quién de ustedes las tengan, también hay un tema muy importante ahí, ¿no? En el caso de los muertos. El amigo ya no tiene los temas de nacionales. Pues fíjate que ya hoy rebasamos los 6.000 muertos, las 6.000 personas fallecidas en total son 6.989, o sea mañana por la mañana ya estaremos también rebasando los 7.000, las 7.000 personas fallecidas. Tenemos 62.527 contagios, 62.527 contagios, y 13.347 personas aún están en activo. Esto quiere decir que aún están en tratamiento o continúan pues con los síntomas del virus, del coronavirus 2019, del COVID-2019. Y pues ahora ya estamos en, bueno, estamos pasando a noveno lugar en la escala mundial de países con más contagios y con más personas fallecidas, pues debido precisamente a esto, ¿no? A que la gente sigue saliendo a las calles y pues en lugar de que vayamos saliendo del top 10, nos vamos acercando cada vez más a los primeros lugares. Les repito, hoy viernes 22 de mayo ya alcanzamos los 6.989 personas fallecidas y los 62.527 contagios. Aparte creo que tuvimos en un solo día 500 muertos. Son 490 y algo, ¿no, Jonah? Y cada día, a partir de esta semana, cada día ha sido el día histórico con más cantidad de contagios. Y hoy pues también rompemos. Y seguimos siendo el tercero de Latinoamérica, ¿no, Jonah? Después de Estados Unidos y de Brasil. Miren, ayer cerramos el día, cerramos el jueves con 6.510 personas fallecidas. Hoy estamos cerrando viernes con 6.989. Es decir, pues sí hay una diferencia casi de 400 personas muertas con relación de un día para otro. O sea, en 24 horas fallecieron más de 400 personas. Oye, amigo, Jonah, aparte tuvimos entre los, perdón, amiga Viri, entre los casos que están, digamos, que se tienen que tocar hoy porque son importantes, hubo mucha confusión porque la gente está preguntando sobre este amparo que está ganando una persona por el hoy. Ah, sí, claro. Entre todas las medidas que está tomando el gobierno del Estado, criticarles algunas, otras no, plausibles o no, El hoy no circula ha sido una de las más polémicas y un ciudadano gana hoy un amparo. Pero muchas personas están creyendo que ese amparo es para todos. No, 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 no. Este es un amparo personal. O sea, esta persona solicitó, perdón, este amparo ante un tribunal federal. Está ganando la suspensión provisional en lo que se decide si aplica o no, si le dan el amparo definitivo. ¿Cómo es esto? Porque es un poco muy técnico. Esta persona presentó, se amparó ante la medida del gobierno del Estado para el hoy no circula. Entre los argumentos que presentó fue que su trabajo es esencial, lo obliga a moverse a diferentes municipios y que, pues, con esta lógica, él tendría, esta persona, bueno, no sabemos si es hombre o mujer, tendría que tomar autobuses y que, pues, este tema de moverse a través de los autobuses, pues, lo expondría más a contagiarse a la enfermedad. Los magistrados, por mayoría de voto, de mayoría de votos, decidieron que sí, que se lo concedían. Esta suspensión provisional, es decir, mientras ellos deciden o se lleva todo este proceso, que no es un proceso corto, de darle o no el amparo definitivo, le permiten a esta persona circular. Esto, pues, es, digamos que, pues, pareciera que al final sí le van a dar el amparo definitivo y esta persona va a poder circular. ¿Qué es lo que pasa? Pues, es que podría generar como un antecedente, no se llama jurisprudencia en este caso, es como un antecedente y que más personas pudieran ampararse, pero, pues, hay que llevar un proceso judicial, ¿no? Prácticamente pueden acudir con esa misma persona que se amparó, viven casi casi el machote, lo meten a su nombre, digamos, y generan su propio amparo, pero tienen que solitar... Tendrían que fallar a favor también. Exacto. A los tiempos... Ahí está, nos está viendo Gerardo Guzmán, si no vayamos a decir una tontería, compadre, te lo corriges, por favor, pero ya nos asesoramos, y es fue lo que nos dijeron, porque estaba muy técnico, aplica solamente para esta persona, y esta persona puede ya circular simplemente con... puede circular libremente sin tener que hacer caso de lo y no circula, porque, además, el lo y no circula en Puebla aplica, te restringe la circulación dos veces a la semana. A la semana, ajá. Te toca un día de lunes a viernes y el sábado o el domingo. Un poco por el tema de la Volkswagen nos está preguntando, bueno, nos está comentando Antonio Torís que es fan destacado de estas transmisiones, que la gente, pues, es muy necia, y dice que se aburre, pero que con el COVID, pues, no... como no existe, dicen ellos, pues, que de algo se van a morir, se les pasa, ¿no? Y que, finalmente, pues, cualquier cosa la culpan al gobierno. Juan Carlos Ramírez Pérez dice, de acuerdo con el tema de la salud, pero ¿y la economía? Híjole, es que creo que la disyuntiva del gobierno del Estado, o sea, ¿qué hace? Mantiene a los... o deja que los trabajadores vayan como si nada. Seguimos produciendo como muchos otros estados, pero el nivel de Puebla, de contagios sobre todo, está creciendo. Creo que sí es prudente, ¿no? O sea, igual nos vamos a pasar... El argumento con la Volkswagen es que son proveedurías de Estados Unidos y que Estados Unidos ya inició con la producción, empezaron desde el 13 de mayo, si mal no recuerdo, y que, entonces, el riesgo es que Estados Unidos busque otros proveedores y ya teniendo un acuerdo con otros proveedores, no regrese a necesitar de la mano de los proveedores mexicanos, aun cuando termine la pandemia. Entonces, ese es el miedo sobre una u otra. Dice María Silvia García Mendoza, o sea, no hay de otra, o se alarga la contingencia, o estaríamos hablando de miles de contagios. Ok. Y otro tema que hoy estuvimos reportando, que fue también un poco controvertido en la mañana, es el tema de un interno del penal de Huejo Tingo, que confirmaron que tenía síntomas de COVID. Pero lo curioso aquí es que este interno estaba sano cuando, o sea, según las versiones de las autoridades municipales, que son las que están encargadas del penal de Huejo Tingo, es que él estaba sano, pero tenía que, bueno, sano entre comillas, porque tenía un cuadro de cirrosis, ¿no? Tenía que ir al penal de, perdón, al centro de salud del Hospital del Sur, pues, aquí en la ciudad de Puebla, y ahí es donde lo contagian, ¿no? O sea, contagia de COVID. O sea, es un tema, o sea, bastante complicado, porque de entrada es una persona privada de su libertad por algún delito, ¿no? Y esta persona después es trasladada al hospital y en el hospital le contagia. Y después lo mandan para Huejo Tingo, perdón, para el hospital COVID de Cholula. El tema es que el drama se puso peor porque los familiares, de hecho, tenemos la entrevista ahí en Página Negra, pueden encontrarla, Arnulfo, el hermano de esta persona, va, empieza a buscar a su hermano porque prácticamente desde el penal le dice, ¿sabe qué? Pues lo tuvimos que movilizar porque tenía ya un cuadro de cirrosis muy malo, tenían que hacerle una limpieza del estómago, bla, bla, bla. Pero dos días después le hablan y dice, ¿sabe qué? Ya lo movieron porque ahora tiene COVID. Entonces, la familia de esta persona está súper alarmada, viene de la Ciudad de México, ya se les murieron tres familiares en Ciudad de México y terminan que el cuarto sea esta persona y no han podido hablar con él. Hoy las autoridades, pues sí, pusieron mucho énfasis, confirmaron el caso, lo confirmó, de hecho, el gobernador Barbosa. Después, la gente del municipio de Huecoxinco explicó que no había sido dentro del penal, pero por sí las moscas iban a empezar a checar todos los temas y las medidas de salud, sobre todo, porque imagínense qué escándalo, qué relajo se va a armar adentro del penal de Huecoxinco si hay otros contagiados entre custodios o otros reos. Entonces, esta persona, al parecer, hasta el momento se encuentra grave. La familia está rogando prácticamente a las autoridades del hospital de San Andrés Cholula. Yo creo que, pues, ninguno de los casos es más relevante que el otro, pero él está pidiendo, pues, que por favor le permitan hacer una videollamada porque tiene cinco años sin ver al hermano, porque probablemente estaba preso, y después, pues, está muy delicado de salud. Y aparte, pues, como les decíamos, hay tres casos de muertes por COVID en su familia y él viene de Ciudad de México para saber más de él. Seguramente vamos a estar haciendo contacto más con esta persona para conocer el caso y el caso de su hermano, pero estos casos, pues, ya los están multiplicando, los estamos conociendo ya de primera mano y ya... Es lo que yo te iba a decir, que hace unas semanas, Jona, en las redes, sobre todo en las redes sociales, y, bueno, también era como un discurso muy común, el de, pues, no conozco a nadie que se haya enfermado, mucho menos que haya fallecido. Yo no creo en esa enfermedad. Y esta semana, Jona, no sé si tú también lo veas así, es a partir de hace unos cuatro días, todos aquí estamos empezando a conocer de primera mano a personas que se han enfermado y, lamentablemente, ahora que han fallecido por coronavirus. Yo creo que ya tienen unos siete días que estamos ya con esto, Jona. Sí, porque cada vez más se va acercando más, pues, a nosotros, a nuestros círculos de amigos, a nuestros círculos de familiares, de conocidos, pues, la enfermedad, ¿no? Ahora ya no es algo tan distante, tan lejano como lo veíamos al principio. Ya, este, sí, cada vez son más, más cercanos los casos que tenemos y, por supuesto, genera todavía más pánico. Es más dramático el hecho de que te enteres que alguien conocido, pues, está enfermo o que falleció, este, pues, por la misma cercanía y por el afecto, ¿no? Y porque, obviamente, pues, lo ves casi más, cada vez más cerca. O sea, sí es muy, muy dramática la situación. O sea, pero bueno, pues, lamentablemente, hay gente que insiste, que no existe, que para qué se encierran si están hartos de encerrarse, que les hostiga más el encerramiento. Entonces, pues, ahí lo tenemos. Ojalá nada más fueran esas personas las que se contagiaran y las que la pasaran mal. Pero como lo decías, Viri, cada una de las personas contagiadas contagia al menos a cuatro más. Dice, Belé Clancy, sobre el amparo de lo del hoy no circula, que el término es que hay que promover un amparo adhesivo. Así es como se llama. Amigo, Yona, tú, precisamente, de lo que estabas tocando el tema, la UPAEP sacó un estudio, ¿no?, de prácticamente qué tipo de gente es la que cree, o bueno, no, con qué estudios cuenta la gente que no cree en el COVID. Así es. El área de mercadotecnia de la UPAEP hizo un sondeo, un estudio de mercado para saber, pues, cuáles son las personas o a qué estrato social pertenecen las personas que no creen en la enfermedad y que precisamente son las que están saliendo a las calles. Entonces, hicieron 1,570 llamadas telefónicas. El sondeo fue vía telefónica y la mayor parte de las personas, o en su mayoría, pues, respondió que su nivel de estudios, a lo mucho, llegaba a secundaria o bachillerato. Entonces, esto quiere decir que, obviamente, es el decibel más bajo económico y también, pues, con respecto a la educación o al tema académico, ¿no? O sea, 1,570 llamadas y de esas, pues, más del 60% fue y respondieron que, pues, tenían, pues, cursos, o sea, a lo mucho llegaron a la primaria, a la secundaria, si bien les fue al bachillerato, las personas que no creen que existe el coronavirus. Y fue muy curioso porque yo compartí la nota y me empezaron a llegar infinidad de mensajes y me decían, ok, sí, soy ignorante, sí, gracias, vale, adiós. A mí, fíjate que no me fue tan mal en mi muro, la compartí y tengo shares y como que un comentario nada más, pero no me fue tan mal, pero sí estuve viendo que varias personas lo comentaron, lo compartieron. Pero yo creo, Yona, que esa visión va a empezar a cambiar ya en los próximos días y lamentablemente va a cambiar porque van a tener a alguien cercano en esta situación. Y aún así hay gente, Yona, bueno, llevamos, por ejemplo, la historia ayer, perdónenme, no me acuerdo el nombre de esta señora, pero su hijo trabajaba en el Ayuntamiento de Puebla, falleció, y ella, pues, no cree que haya sido por coronavirus, aunque aún así, así le informaron en el hospital. Ella dice que tiene estudios y que él no tenía coronavirus, ¿no? Entonces, a veces, pues, también pasa este tema de, pues, que no haya sido así, ¿no? Y el señor, no falta, ay, perdón, y la misma gente dice, ay, no, no era coronavirus, pero ahora están inflando las cifras y están diciendo que todos nuestros muertos son por coronavirus y no es cierto. y, ay. Bueno, tenemos, de hecho, acá un comentario que digo, muchas gracias, de hecho, todas las opiniones, como decíamos, toda la gente respetable, cada quien puede pensar lo que considere, pero hay un panorama general que lo estamos notando, estamos hablando incluso que ya entrevistamos hasta dos funerarias, casi, casi, para que nos digan y nos dan los mismos números de que tenemos tres, o sea, las funerarias pequeñas incluso tienen tres casos al día de clientes que llegan, al parecer, tiene que ver con temas de COVID. Y acá tenemos a Diego Hernández, saludos y muchas gracias por el comentario, es muy valioso, también el disentir de lo que decimos es válido, dice, más o menos voceros del oficialismo, sin análisis de nada, aplauden decisiones que dañan la planta productiva más importante del Estado. Oye, este comentario no lo veo yo. Es que me parece, acuérdense que estamos como en varias transmisiones, entonces, la transmisión del periódico central, en la base, en la que nace, digamos, de todos, y que puedes compartir de ahí, aparece, y no hay ningún problema, o sea, él también lo puede creer y lo puede considerar y seguramente está en el sindicato o está en Volkswagen, está perfecto, pero se trata de prevención y no es tampoco que aplaudamos el oficialismo. Aquí tenemos al crítico número uno del gobernador Barbosa, que es el amigo Leonardo Cabrera, y todos los días en Twitter, en nuestras redes, en las notas del periódico central, no necesariamente aplaudimos qué es lo que dice y hace el gobierno, si tú tienes seguimiento de nuestros textos y nuestra información que manejamos, damos los hechos, tal cual, no estamos aplaudiendo, o sea, bueno. Dice, dice J.P. Gómez, pues la verdad, no están haciendo nada por extinguir el virus, no están fumigando, no están haciendo nada. Oye, recientemente la Organización Mundial de la Salud dijo que, pues no servía de nada la fumigación, si bien lo hemos visto que lo están haciendo en otros países, sobre todo en China, están haciendo este tema, y también, bueno, en el caso de Puebla, para ponerlo aquí, lo hicieron mucho, por ejemplo, en Atlixco, y lo estuvieron difundiendo, pues está en la Organización Mundial de la Salud dijo hace unos días que esto, pues no sirve de mucho, ¿no? Ni tampoco los túneles, ni nada. Los, este, estos arcos. Túneles sanitizantes. Andarcos sanitizantes tampoco sirven de gran cosa. Y, amigo, Yona, también hay otro tema de que Puebla va a tener su propio semáforo, precisamente entre las atenciones o las divisiones que está haciendo desde el gobierno del estado ante la federación. Así es, pues recordemos que el gobernador Barbosa, pues también ha dicho que no, más que no ha compaginado del todo con las decisiones y las acciones del gobierno federal, ¿no? Incluso fue el primero que dijo que no había condiciones para que reanudaran las empresas, sus labores o su cadena de producción debido, pues a los altos contagios que tenemos. Entonces, tampoco nos creímos mucho esto de que de la noche a la mañana el gobierno federal haya cambiado a Puebla de semáforo rojo a semáforo anaranjado en este semáforo federal que, cuyo modelo, pues hizo el gobierno federal la Secretaría de Salud para determinar qué estados ya podían reanudar sus labores económicas. Entonces, pues de estar en el semáforo rojo o en el color rojo un día, al día siguiente amanecimos en el color anaranjado y pues el gobernador Barbosa inmediatamente saltó y dijo que no era posible, que ante el número de contagios pues no había condiciones para que la gente regresara a sus labores para que se eliminara ya la contingencia o el confinamiento social y decidió y hoy en la mañana anunció que el Estado de Puebla tendría su propio semáforo, igual funcionaría y de la misma forma de acuerdo pues al número de contagios por municipios y por regiones y por supuesto la ciudad de Puebla y la zona metropolitana están completamente en número rojo porque al menos la ciudad de Puebla alberga el 60 y por aquí lo tenía el 62% de los casos de coronavirus en todo el Estado y obviamente incluye la ciudad de Puebla y su zona metropolitana como San Andrés, San Pedro, Cholula, San Martín, Texmelucan, Huejotzingo, Amozoc, Chachapa, toda esta zona limítrofe con los municipios cercanos a la ciudad de Puebla, todos estos albergan el 62%, entonces estamos en semáforo rojo, estamos en color rojo y no hay manera de que pues reanuden labores económicas en la zona metropolitana de la capital poblana. y esto es y esto es precisamente por el tema que les comentábamos de la federación que pareciera o sea algunos así por eso lo voy a mencionar que la federación quiere deslindarse un poco y pareciera que se quisiera como lavar las manos sobre qué debe de iniciar en cada uno de los estados eso es la lectura que le dan algunos aunque Hugo López-Gatell decía ayer que no se trata de eso sino que más bien cada gobernador en cada estado tiene bien bien el timing de qué es lo que está sucediendo y de qué actividades podrían iniciar y cuáles no deberían de iniciar como en el caso en Puebla de la Volkswagen pues obviamente el gobernador de Puebla Barbosa sabe y todos nosotros sabemos que si inicia la planta cuánto sube la movilidad hay muchísima gente que trabaja hay muchísima gente que se traslada ahí para iniciar sus labores por esa razón Yona anuncia el gobernador lo del tema del semáforo para que ellos pues tengan un parámetro de pues en qué nivel estamos aunque siempre desde hace ya como cuatro tres o cuatro semanas si no mal recuerdo Yona el gobernador ha dicho que para él nosotros estamos en fase tres Así es o sea la meseta no ha llegado nosotros seguimos subiendo vamos con una montaña rusa subiendo 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 y no hemos llegado a la cúspide de los contagios y de verdad a la gente que nos está viendo para que comprenda un poquito más el tema basta con ver o analizar las cifras de los otros países tanto de América como de Europa para ver o sea comparar digamos que los niveles de población de esos países y de México y también para pues ver el número de contagios y en qué momento o en qué porcentaje de la población fue cuando llegaron a la cresta yo hago mucho énfasis con Estados Unidos o sea Estados Unidos tiene como 92 mil personas fallecidas y no han llegado a su cresta y aún así quieren están regresando hay algunas zonas de Estados Unidos que ya están regresando están volviendo a abrir gimnasios hay gente algunos influencers youtubers etcétera que están subiendo todavía así como de I back to the new normality cosas así de que ya van a regresar a la nueva normalidad pero la verdad es que todavía yo creo que Estados Unidos está bien complicado como para que regrese pero algunas zonas ya están volviendo y vamos a verlo seguramente porque en el norte del país sobre todo creo que Sonora y algunos estados como Chihuahua Nuevo León si están regresando a la actividad industrial porque aparte es la actividad elemental en esos estados y vamos a ver si no nos pasa como Italia en el sur de Italia como tú dices hace un mes Italia estaba en las peores condiciones tuvieron escalas críticas de 600 muertos no hemos llegado en un día pero entonces vamos a ver cómo nos da acá ay Dios ya esto te espantaste amigo Yona oiga hubo un dato que acabo de ver que no había contemplado en los temas del día pero está interesante esto de que la Comisión de Salud del Gobierno del Estado aprobó perdón del Congreso del Estado aprobó un apoyo a los médicos para que haya compensaciones económicas del personal que enfrenta el COVID de parte de la Secretaría de Salud por lo menos la gente que está administrativa y por contrato sindicalizado personal de salud y de segundo nivel que atienden a pacientes contagiados por COVID-19 hoy lo aprobaron en el Congreso en la Comisión de Salud en las comisiones es un exhorto digamos para que la Secretaría de Salud tome y les dé un apoyo que está bien ¿no? Sí, bueno pues decía el gobernador ya ha mencionado que hay no me acuerdo cómo se llama si mal no recuerdo se llama como base 30 o algo así tiene un nombre y entonces ya estaba estipulado en la ley que cuando el personal de salud atiende temas extraordinarios como el caso de ahorita de la pandemia pueden tener un ingreso extra nosotros lo hubiamos checado con Yona pero el tabulador es tan amplio que no hay como que manera de explicarles exactamente a cuánto asciende lo que aprueban ahorita es un exhorto para que haya todavía un pago todavía más alto para toda esta gente que se está arriesgando porque también es mucha gente médicos que por estar atendiendo el tema y enfermeras que por tener que atender el tema de coronavirus tienen que hacer un esfuerzo doble hay algunos que no pueden no quieren o no pueden o quisieran no vivir en sus casas durante este tiempo algunos están yendo a los hoteles que ha habilitado el gobierno con este convenio para no tener que ir a dormir a sus casas y hay esfuerzos extras que tienen que hacer otros responsablemente para no contagiar a alguien más pues tienen que recurrir a otros temas de movilidad incluso vimos casos en la Ciudad de México y hemos visto ejemplos en todo el mundo de médicos que viven en sus propios hospitales sobre todo si son privados y pueden vivir en sus consultorios o duermen incluso en sus carros para no tener que entrar a sus casas y contagiar a sus familiares algunos trabajadores que incluso han improvisado sus camas para no salir de sus trabajos se quedan ahí y duermen dice José Luis Cortés que está conectado en el Facebook Live de Página Negra el gobernador no ha puesto mano dura en cuestión de transporte público los choferes no andan con cubrebocas gente se sube al micro sin cubrebocas unidades que no son sanitizadas bueno hay mucha información que se nos está quedando en el tintero pero vamos a vernos de todos modos el próximo lunes amigos sigan conectados por favor toda la gente que nos lee en Periódico Central en Página Negra en Revista Rayas por favor adiós amiga Viri adiós nos vemos hasta mañana